ponerle para cada uno un concepto arrancamos con congo bien como excelente persona buen competidor y gran amigo paula buena competidora buena competidora fue injusta crees la salida de ella si yo creo que sí que fue injusta no tengo nada contra ella no la conozco incluso mucho pero si fue injusta en un punto merecía quedarse pero bueno la vida es así a veces injusta se van algunos entran otros pero no es una buena competidora y creo que es una buena persona también lo tuviste más como traición lo de ella que lo tuyo por parte de matt como que traicionó quizás más a ella ella traicionó a mí no porque no éramos amigos de última sí bien florencia que ya hablamos un poquito florencia para mí es una de las mejores competidoras es una es una buena chica tiene tiene valores y códigos nada y aprendí a aprender a superar a superarme y a superar a superarse ya conmigo así que nada es las mejores fibras entonces se obvio nico quieto ok ya todo me caía bien hasta el viernes que me di cuenta que no tiene tantos códigos valores como dijo él y creo que es el que más hambre tiene de ganar en la competencia definirme eso porque porque si no te importara tanto jugarías diferente hubiera jugado realmente leal con tus compañeros y sin embargo no lo hizo o sea no le importó jugó sucio y así no sé cómo le va a ir no sé no no antes no te gustaría que gane digamos no sería justo para vos que ganar son pocos los que quedan y van a ganar pero creo que no fue lo que demostró o sea obviamente es un juego pero él demostró que era que tenía muchos códigos que era buen compañero que él no podía hacer algo así y sin embargo hizo todo porque la estrategia la manejó con con matt así que es decir si no en un punto sí porque uno piensa algo positivo tenés la esperanza siempre de mejorar o decir bueno se va a poner atrás mío pero pero no no es eso creo que igual no hay ningún chico malo en combate somos son todos chicos que estamos todos aprendiendo y mejorándonos y superándonos pero bueno son diferentes y hay diferencias eso que marcan la diferencia de cada persona matías ramacho estuviste también amor y odio en su momento sí fue fue raro lo de matí amor y odio es verdad creo que matí es sacando el reality es un gran amigo en el reality por la personalidad de cada uno chocamos mucho entonces había muchos roces había veces que lo quería matar y me quería matar y a veces que nos reíamos y si qué onda ya no estábamos matando ya estamos riendo pero no es un es un chico bueno divertido nada y que aprendimos a que hay que perdonar a veces a la gente por errores que uno tiene y no no tener tanto resentimiento dalila dalí 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 no dalí es un amor me cae muy bien es una amiga es una buena competidora y nada aprendí ella fue a la par mía ganamos juntas así que fue como una experiencia increíble julián que sea un poco algo le hemos dedicado el tiempo que juli nada lo amo sin amor lo vamos bueno pero yo los amo es muy buena persona viene muy buena familia se destaco nadie un corazón gigante más más tiene un personaje que a mí no me gusta que es el superado el agrandado el super más pero nada espero que le vaya bien en su vida crees que tiene maldad o que es un personaje y en el día lo va a curtir un poco capaz este o sea no te disilusiona capaz como con nico no 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 mates para mí no quiero decir la palabra no es un boludo pero nada que es eso es un copa es un rival Lucas velasco Lucas velasco mira voy a contar algo de lucas al principio yo le decía él cuando lo presentaron junto con leandro dije son los dos iguales son los dos iguales lucas se agarró el micrófono así medio hip hop pero dije qué hace qué hacen chicos todo bien llegó no digo leandro o lucas no quiero ninguno dije yo y después nada lo conocí a lucas y la verdad me cayó de 10 me parece un buen tipo muy buen competidor me sorprendió no en gran amigo sí sí con delfina como un lindo grupo delfina me es una genia es un amor sí la verdad que no me puedo quejar este equipo que me tocó este año estuvo increíble y cerramos con sergio sello sergio nunca me llevé así como una gran amistad porque fuimos equipos diferentes nada no lo considero mi amigo tampoco mi enemigo hay diferencias hay muchas cosas que no me gustan de él y que hizo en este tiempo pero bueno la vida te va encaminando y te va para mí los errores o los aceptas y te das cuenta o no los aceptas y seguís toda tu vida con errores así que cuál es el error digamos que más veces en sergio el superado el que no le importa nada el que no le afecta pero el día que yo le gané el teléfono hay diferencias por ejemplo me ganó el teléfono me parece lo mejor aplaudir es un competidor perdí listo aplaudo me voy él en cambio nunca aplaudió nunca me saludó no me saludaban los camarines ni él ni paula ninguno de los dos me saludaba entonces eso habla un poco del respeto para mí entonces las cosas son no las no me gustan o sea estamos trabajando hay que separar para mí lo profesional de lo personal no lo supieron separar se mezclaron todas las cosas así que por eso hubo esa diferencia es clarísimo pasaste aireosa